Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. ¿Cuál es el llamado corrijo del secretario de gobierno, quien por cierto se niega a hablar de sus aspiraciones políticas? Otro, digamos, error que traen estas leyes electorales. Hoy quien gobierna no puede decir que quiere más, bueno pues al revés, yo quiero ser y por eso intento gobernar bien. Digo, lo otro es un absurdo. Lo decía Marcelo Ebrard hace poco, aquel político que niegue sus aspiraciones siguientes, pues está mintiendo. No es político. Adelante por favor, Maristán Martínez, escuchamos. Gracias, Teodoro. El secretario de gobierno Sergio Álvarez Mata hizo un llamado a la ciudadanía para vencer el abstencionismo en las próximas elecciones, para lo cual dijo, será necesario una promoción intensa del voto a través del órgano electoral. El funcionario fue cuestionado esta mañana sobre sus aspiraciones políticas y es que es por todo sabido que es posible aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Cuernavaca y en ese sentido señaló que no es este el momento de definiciones personales y seguirá desempeñándose como secretario de gobierno. Sin embargo, dijo que estará atento a la dinámica que establezca su partido a los tiempos y a las convocatorias para que una vez que ya se le permita de manera formal darlo a conocer, así lo hará. Respecto también al anuncio que hizo el obispo Florencio Olvera de hacer público su decálogo de delitos electorales, el encargado de la política interna señaló que mal haría el obispo en emitir un código porque estaría fuera de su competencia. Sin embargo, un decálogo no le perjudica a nadie. Escuchemos. Mal haría el obispo en establecer un código de delitos electorales porque estaría fuera de su competencia. Si es un decálogo es una cuestión axiológica de valores y esto no perjudica a nadie. Al contrario, yo creo que lo que tenemos que combatir el Estado son los actos delincuenciales por los cuales se violenta la normatividad que regula los procesos electorales. Y en el ámbito de las iglesias o de las asociaciones que tienen como función orientar situaciones de carácter religioso y moral, pues bueno, también encauzar por el buen camino a las que tiene sentido... Estas fueron las palabras del secretario de gobierno que señaló que por su parte de las autoridades ya deben de estar puestas pues para recibir denuncias por delitos electorales. Entonces, en torno a lo que dijo el obispo, pues señaló que no hay tal delito. Es el reporte. Yo no empato con el secretario de gobierno, Sergio Álvarez Mata. No es un asunto axiológico y de valores. No se limita a ello. Se trata de engañar a la feligresía al advertir que si empatas con el punto de vista de un candidato y si votas por él porque este no empata con lo que dice el obispo de Cuernavaca, estás cayendo en pecado. No, hay que entender que la gente que tiene fe y que sigue en este caso a la iglesia católica va a resultar engañado, Pepe, amigos del auditorio. Eso es lo grave de este decálogo de pecados electorales. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Morelos. Su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería.